baru hola gente societan somos digasty venimos con un nuevo video de reaccion con serro y proc que equipo que equipo si...e proc esta a fondo el también y proc que viene picando, saca el...saca el hermano hasta el con el hermano que viene sacando, este es el orojco ahí...claro! viene parejito Y bueno, se derrotó también No estaba desaparecido Y haciendo tema demenciales Si, bueno, yo no... Supongo, confío en lo que dice eso Dice demenciales Pero bueno, por favor, no puede fallar El normal que no te apagues Te tuyo en los puntos vitales Si no te cabe una mandale, vos mandale Y toda la gente me dice que ¿Cómo les hago para ser tan mutante? Creo que eso no puede evitarlo Seguimos brillando como un diamante Desde antes de que esta mierda fuera grande Andaba en la zona picante Yo sé que se mueren de envidia Pero no hay ninguno que puede cansarme Hitboy, destrozando toda la escena Es como ando Yo solo sorfeo No sé de qué están hablando Empecemos de cero Ahora estamos en altos rangos Siempre con mi gente celebrando Quiero localizarme en la zona Llevo la 10 De León en Barcelona Llevo la 10 Desde Diego Maradona Vengan de a 10 Que los dejamos en coma Dejamos en coma Quiero localizarme en la zona Llevo la 10 De León en Barcelona Llevo la 10 Desde Diego Maradona Vengan de a 10 Que los dejamos en coma Dejamos en coma Cuando me vea en la calle Apoyado y negro en el barro Con todos los demás que se callen Nosotros somos del parque Yo también tuve ese maje Coge este cuatro cigarros Nunca me falta un detalle Cuando termino mi cuadro Mi pierna siempre se mueve Mi polla nunca está fría Está restitada como quiera Sus piernas son brujería Mi ojo siempre me dice Lo que sucede allá afuera Sus ojos eran de lince No quería que me fueran Le meto duro bien caro Como bacanos gistanos Con los que siempre me paro Con muchos anillos en las manos Le parecen a Thanos Chaqueta cuero y tejano Coche americano Por un sitio ya lejano Hoy subo pa'l cementerio Cuando me culpo de algo Hablo solo con mis muertos Ellos me dicen que valgo Si yo le meto en serio Cuando lo escupo los mato Siempre he querido mi imperio Están en el patio los gatos Quiere localizarme en la zona Llevo la tía de León en Barcelona Llevo la tía de Diego Maratona Vengan da tía que los dejamo en coma Dejamo en coma Quiere localizarme en la zona Llevo la tía de León en Barcelona Llevo la tía de Diego Maratona Vengan da tía que los dejamo en coma Dejamo en coma Dejamo en coma No me caí con cana de mal loco Si Que buen tema Ya en la base de cantar Claro Va a joder Cerro me sorprendió Impresionante Porque aparte viste que vos ya habías cambiado el chip De Cerro cantando Más grunge Más grunge Más tranqui Y de pronto hay un super rapper tirandote el doble tempo Impresionante Se reo Volviendo a Lle School Si Este Y el contraste de las dos voces Este Con Proc Si Y el ahi mas agudo A ver que me hubiera faltado en este tema Capaz que el mismo estribillo tirado por los dos Si Uno mas Uno mas 20 segundos mas 20 segundos mas Del mismo estribillo Porque aparte la letra del estribillo esta buenisima La del 10 de De Barcelona De Maradona Esta Muy bueno Que vengan el 10 Lo dejamos en coma Esta muy bueno Muy pegadizo aparte Este Me gusto el tema de la calle Bien Tema rapper Urbano Lo vetoso Pero aparte de eso saltando Digamos Viene el ritmo Muy energico Muy bueno Muy bueno Sigan haciendo esto muchachos Sigan haciendo esto Esto esta buenisimo Este Me encanta que Que prueben con otro genero Esta buenisimo También Esta muy lindo Pero no se olviden de esto Porque esto Es vida Esto es energía Esta buenisimo La verdad que me encantó Es mas Tema que va Para el auto Especial con el auto Y si Muy bueno Así que bueno gente Si les gusto ponganle like Suscribanse al canal Campanita Les voy a avisar los nuevos videos Que vamos subiendo Comenten lo que quieran Y nos vemos la proxima Ejitos